Y ahora la propuesta es viajar a Resistencia, en Chaco, porque allí junto a Masina Outdoor salimos a navegar en un tracker en el Robinson Mantra, una embarcación de 5 metros 30 de eslora motorizada con un 50 HP. ¿Salimos a navegar? Vamos. Vamos a empezar estas conclusiones finales de este Robinson Mantra mejorado que nos presentó en Resistencia Masina Outdoor. Vamos a empezar hablando de sus principales características y lo hacemos como siempre por su eslora. Esta tiene 5 metros con 30 centímetros, una manga de 2 metros con 3 centímetros, un puntal de 92 centímetros y un calado de 30 centímetros. El peso de esta embarcación es de 400 kilogramos y lleva un rango de potencia que va desde los 40 a los 90 HP. En cuanto a sus tanques de combustible, son portables y una habilitación para 6 pasajeros. Esta versión con fondo tradicional de tracker es muy estable, seguro y de escasos rolidos, lo que le permite el uso de la embarcación para salidas de pesca, cargas de materiales, transporte de mercaderías y personas. Es ideal para jornadas y usos laborales. Tiene un interior muy espacioso y confortable y que permite diferentes configuraciones como la que estamos observando, que es de dos butacas giratorias para el timonel y acompañante y dos asientos individuales en popa, con una mesa entre ambos, rebatible y con apoyabazo. La proa es alta, segura y seca, tiene asientos para tres personas sentadas cómodamente y también la posibilidad de poner un suplemento logrando un gran solarium para estar acostados. El puesto de mando le permite al timonel una cómoda posición con mandos bien ubicados, un tablero sencillo e instrumental de fácil lectura. El parabrisas curva envolvente ofrece una considerable protección. Como se mencionó en la nota, esta renovada versión ofrece más comodidades, lugares de guarda, espacios funcionales, tapizados de excelente calidad y accesorios que mejoran las condiciones de uso de esta embarcación. Como siempre en todas las pruebas de esloras, tenemos a mano el WD-40 para proteger y optimizar las distintas partes de la embarcación. Te recomendamos que vos también lo tengas en tu embarcación, porque siempre el WD-40 te ayuda a solucionar un inconveniente. El rango de potencia de la Robinson Mantra va desde los 40 a los 90 HP. Las unidades que probamos en esloras en las aguas del río Paraná, frente a la ciudad de Corrientes, tenía un Yamaha 4 tiempos de 50 HP de potencia. Un motor japonés de cuatro cilindros en línea, 996 centímetros cúbicos de cilindrada, 2.1 litros de desplazamiento y un peso de 116 kilogramos. Con este motor a 3.800 revoluciones, navegamos a un crucero de 19 nudos y al régimen máximo llegamos a los 28 nudos de velocidad final. El consumo estimado a velocidad crucero está en el orden de los 8 litros hora. Para finalizar este comentario, solo resta agregar que la Robinson Mantra es una embarcación que se adapta perfectamente a todas las necesidades. Pesca, uso deportivo, paseos y trabajo. Es muy versátil, confortable e ideal también para zonas de bajo calado. Es comercializada por Masin Outdoor desde Resistencia y hacia todo el país. ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo.